¡Buenos días! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo amo este set de ejercicio! Últimamente he estado utilizando ropita así como que linda para hacer mi pilates y no sé, siento que parcialmente como que me motiva así como que, ¡jame arreglarme para mi pilates! Este es el set ¿Se acuerdan que tengo el rosado? Que me lo regalaron cuando fuimos a Coachella con Super Coop Que bueno, para mis amocitos que siguen los domingos de vlog ya saben y yo les pregunté como que, ¡ay, lo pedí a Taya L! y sentí que me quedó grande ¡Ay, esto se puso oscuro! Es que estamos como que oscuros hoy y ustedes me dijeron así como que sí, se queda grande porque ya les pregunté, entonces este otro que pedí lo pedí a Taya M, pero igual siento que aquí creo que es como que el corte de... ¿Ven? Igual es como medio... Es súper cómodo este material, me encanta me parece demasiado favorecedor, ¡ay, escuché un ruido! Justo esta marca que estoy obsesionada con esta marca, sacó un color como que azul, estaba por comprarlo pero dije creo que estaba comprando mucho tengo que bajarle un poquito las compras Es que, miren, les voy a mostrar de dónde salí Shopaholic, ya les voy a mostrar Hacieron una invitación, un viajecito súper emocionante y le conté a Abby y yo creo que Abby está más emocionada que yo Les voy a mostrar Abby, hay muchos, este es bonito y yo le dije, sí, mándame tus dos tres y me los compro ¡Mándame tres! Y todo tiene descripciones así Abby es demasiado linda No puedo con ella No puedo con... ¡Oh, my God! Mirá cuántos he mandado Yo, ¡Wow! Y sigue mandando ¡Manda demasiado! Bueno, ahí sigo mandando Este vlog de esta semana es uno que va a ser muy interesante No tengo ni idea Ustedes los envidio porque van a ver lo que va a pasar Que si en una hora yo tengo que vivir la semana completa Porque vamos a Nueva York Vamos a ver el billboard, el cartel en Nueva York ¿Qué va a pasar? No lo sé Estoy emocionada, nerviosa Estoy como... Tengo las uñas terribles O sea, yo siempre estoy hablando como ¡Ay, estas uñas que se pegan son una maravilla! Estas que me pegué ahorita se me han ido cayendo horrible Esta me la arrancó churro Esta me la arrancó churro Y yo como que churro Así me siento al respecto Que me la has arrancado la uña Pero, bueno, ahorita En verdad ya voy un poco A pilates Voy con María Elena Voy a pilates Hoy voy a pilates con nena Porque el pobre gordo no ha podido dormir Seguí ni el consejo para dormir Para el gordo ¡Pobrecito! ¿Cuántos días tienes que dormir? ¿No? ¿Como tres? O sea, dormir como que me cumple la pastilla Ajá, te dors de una pastilla Pero como que se acuesta a mitad Como tres días seguidos Como tres días seguidos ¿Tú crees que sea estrés? ¿Por qué no vas a poder dormir cuyo? ¿Tienes nada yo? No sé, no, pero porque no estoy pensando en eso Cuando no puedo dormir Porque siempre que yo me voy de viaje El coro se queda, le cuesta dormir Pero él dice que no es eso O sea, lo mejor es eso No, no sé ¿Por qué no puedo dormir? Eso es horrible el otro día A mí me pasó A mí también pasó, ¿verdad? A mí fue lo primero que me pasó Que no puedo dormir un día así random ¿Te acuerdas? Y fue por nada Sí No sé Es que no, 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 no hay razón No, no, no hay razón Pero no falta el sueño Ay, qué horrible Bueno, igual sí tienes consejos para el gordo Por eso siento Ayer se terminó tomando las pastillas para dormir Que si una pastilla esa de noche Porque dijo, como bueno Ya no, no se puede más Y yo, la verdad Sí dormí Yo me voy a decir Vida energética Que estoy gracia Pero es que este fin de semana Descansamos Que estoy súper contenta Descansamos Y no sé A mí me gusta tener mis fines de semana Mi casita Así tranquilito La house Yo soy de porcenta muy chile ¿Saben? ¿Qué opinan? ¿Creen que me voy a comprar De esto en otro color? O sea, tengo suficiente Es cierto que ya tengo suficiente Es que Es verdad Aparte siento que de verdad Es así como que te levantas Y te arreglas Y dices Voy Bueno, tengo frío Tengo esto Así que tengo un compañero Mi compañero Guau Ay, Dios mío No, pero ya güey Ya que ya les voy a dar Hola, Abby A mí está muy bonita hoy Buenos días Ya, espérate Buenos días Ya, yo le di eso a Abby Pero otro beso ¿Qué pasó? Ya voy Ya les voy a dar Sí, good boy Allá va Veo un churro Muy rico Sí, good boy Sí, good boy Sí, good boy Bravo Los good boys Ay, no Ni está haciendo bien Aquí están los good boys Ok, ya va Más Voy Sit Good boy Tengo miedo Cuando tu desayuno Good boy Dime si no son good boys Así quedó mi outfit Ay, me siento fachón Para el pilates Yo dije Ay, voy a salir temprano Para que Llega temprano Mentira Yo creo que Marelia siempre llega temprano Será Marelia La que llegue temprano Llegué de última De última en toda la clase Ay, tú es la misma familia Ay, me encanta Me acuerdo como que salió Así que el garaje Está muy vacío Pero Pues les puedo mostrar Bien, mis aburritos Y como que Ah, ahora tengo espacio Hola, mi amor Dios mío Te comité de bienvenida Allá va Hola, mi vida Hola, mi amor Ay, Dios mío Churro Churro ¿Por qué eres así Con burritos? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Si no te reciben con este amor Ese hombre no es para ti Un hombre no es para ti Si no te reciben con el amor Que te reciben tus bebés ¿Cómo? ¿Una hora? Regresé de pilates Amorcitos Tengo aquí mi maleta Porque voy a empezar a empacar Aunque no puedo empacar bien No puedo empacar bien Porque tengo Una ropa que pedí alquilada Que decía que llegaba el sábado Y ahora supuestamente llega hoy Hoy creo que sí ya llega Porque dice que ya está Que la van a entregar Pero yo no entiendo O sea, alguien entiende eso Porque yo no entiendo ¿Por qué no hacen delivery Los fines de semana? Hay muy pocos delivery Que hacen los fines de semana Y es que sí súper costoso Y no entiendo Pero es como que Las tiendas están abiertas Los fines de semana Y ahora todo es online Si tú vas a una tienda Incluso te dicen Ay, no, eso lo consigues en online Que si Ah, estuca o tal talla Ah, no, cómpralo online Entonces todas las cosas Esperan que las compres online Pero después Ah, no, nada más Tiene que ser en horario de semana Días hábiles Como que Pero no entiendo Tiene mucho sentido eso No sé Pero bueno Estoy esperando que me llegue La ropa alquilada Porque eso es lo que Creo que me voy a poner En Nueva York Tenemos En verdad Es un viaje súper corto Para Nueva York Pero quiero dejar todo listo Porque mañana tengo un día bien ocupado Bueno, ahora tengo que ir A dos eventos Y después me voy a Nueva York Así como que en la mañana tempranito Entonces Bueno Ya saben Quiero como que dejar las cosas Adelantadas Ahorita voy a Tal vez empatar Voy a tocar como que algo Del maquillaje Los cosméticos La ropa Entonces ya saben esas cosas Aunque todavía no sé bien Que me voy a poner Porque quiero probar La ropa que alquilé Y estoy emocionada Porque son como que unos Como trajes Como que camisa y pantalón Yo de verdad Estoy en mi época Quiero todo cómodo Entonces anda Que si he vestido en tacones No, no, no Yo Unos zapaticos de goma Y un pantalón y de camisa Y estoy lista Pero vamos a ver Que tal me queda En el pilates Fui con Nena Y la instructora Como que Nena y yo Hemos ido a ese estudio Y a esa clase separadas Pero no sé si hemos ido juntas Pero yo el otro día Estaba hablando con la instructora Y estaba diciendo Oh no, que mi hermana Viene a tal hora No sé qué Y la instructora Se nos acerca Y dice Ay, ahorita que las veo Una al lado de la otra De verdad que se parecen mucho Y yo Ay, gracias Y dice ¿Quién es la mayor? Y yo como que Me sentí muy halagada Que me pregunto ¿Quién era mayor? Y me dio risa Porque al mismo tiempo Marilena y yo Las dos respondimos Ella Porque Marilena Es mi hermana menor Y ella es Ocho o nueve años menor que yo Es como que ocho Y algo años Entonces como que Nueve años menor que yo Entonces yo así Obviamente yo a veces Hago ese chiste Yo como que no Ella es mi hermana mayor Pero Y hay veces que Por ejemplo Llegar a los lugares Y cosas que sí No sé Hay ciertas cosas Con las que ella Pareciera que fuera mayor O sea ella actúa De una forma Que es como que Yo soy como mucho más relajada Y es así como que Pero también hay muchas otras Con las que es obvio Que yo soy la hermana mayor Aparte de físicamente Pero bueno Me dio risa Y ella la instrucción Se quedó así como que ¿Qué digo? Como que repondo Ella es como Porque yo Se nota aquí en la mayor Pero yo me imagino Que ella la dejó así Para hacer coque Y no sé Pero igual me sentía alegada Yo como que Ay muchas gracias La clase estuvo difícil Yo normalmente en pilates De verdad que no sudo Para nada O sea como que No sudo nada Pero en esta clase Yo estaba medio hora Así como que Tengo que ir a bañar ya Pero no sé Salí y Como que me pegó Un labricito Y no sé qué Y no me sentí tan aflorada Entonces voy a hacer estas cosas Y después me baño Pero aquí no huelo mal En verdad huele jabón Huele limpio Aquí estamos en confianza Aquí nosotros O leemos mal No leemos mal Ni recuerdo salió Creo que estaba en el supermercado Yo iba No sé Obviamente me decí Como de buen humor Y me gusta que me decí De buen humor Porque no sé Qué rico Me decí de buen humor Entonces yo iba Ay ya que los monté aquí Ajá No se vayan a caer No se vayan a golpear Pero por qué se caen No se caen Bueno yo iba a caminar El pilates Iba Ustedes saben que yo tengo Entonces La cámara Aló La cámara dijo Yo me quiero caer Ustedes saben que yo tengo Un carro chiquitito Entonces yo en mi carrito Y hay veces Cuando yo voy sola En el carrito Que hay un playlist Que descubrí en Spotify Y se los quiero mostrar Es el playlist De Romcom Este playlist Lo amo Mira lo tengo literalmente Descargado Lo tengo descargado Porque lo amo demasiado Es así como que Son todas esas canciones Así de películas Entonces yo iba con mi Hay una canción Que es legalmente rubia Que se llama Perfect Day Es esta Allá Que no se las puedo poner Porque ustedes saben Que YouTube No voy a escuchar música Pero aquí Para que ustedes la escuchen Esta Y yo así con mi carrito Y mi cancioncita Y no sé Como que Esta canción Siempre me pone en humor Y yo creo que es porque Como que En la película Ella sale así en su carrito Con esa canción Así como que Así como Saben como es legalmente rubia Pues ella Era así toda alegre Así como que Ay entre Harvard ¿Acaso eso es difícil? No sé A mi siempre me encantaba eso Y esta digo que Y después llega la clase Y yo La clase si es difícil A lo mejor Entrar a Harvard Para el Woods No es difícil Pero para mi Una simple clase de pilates Es difícil Creo que les he contado Esto antes Pero mi skin care Yo tengo como que Pre empacado ya Así como que Cuando me voy de viaje Lo agarro y ya Y una vez Cada No sé Dos años Lo actualizo Como que Cada vez que Se me acababa Entonces ya está aquí Todo listo Hola amigo Ven que casi no sale Por día hemos estado Separados Hemos estado Sincronizados Separados de ti No puedo estar Separados de ti Bueno no importa Estamos aquí pegados Así Entre las opciones Bueno no te vayas Eh listo por el resultado Pero tenemos que ir Y bueno a ver si ganamos Los amorcitos Votaron A ver si ganamos A ver si ganamos Vamos a ver Cuando ganes No me acuerdo Que les está diciendo esto Pero Ah Que lo tengo metido En este bolso Que yo a veces pienso Como que Debería tener un bolso Más chico Algo así Pero este bolso Me lo regalaron Hace como Un millón de años Pero no sé Ya este bolso Ya es parte de mí Siempre fiel Bueno a veces Me pego al lugar Que voy Me llevo Un refuerzo Que si Cuando son viajes largos O cuando es un viaje Que voy a llevar Una maleta pesada Como que yo estoy llevando Muchas cosas Entonces voy a llevar Como cosas Por ejemplo Que si me quiero llevar esto Porque no me he pintado el pelo Y no me lo voy a pintar Entonces sí Decido un retoque Eso es algo Cuando estoy en un viaje Así como muy apretado No me lo llevo Pero si tengo Un espacito extra En la maleta ¿Por qué no? ¿Sabes? Miren mi super asistón Aquí estamos Empacando Pero estamos Simplemente listos Creo O sea Mi maleta no es nada de ropa Pero hay mucho skin care Sí Voy a estar desnuda Pero con la piel bonita Hermosa Como debe ser Aquí tienes eso Ahora Te falta pasta de dientes Mira que Kim Necesita pasta de dientes El gordo hace esta cosa Donde él Siempre me paga Una pasta de dientes Nueva Nueva O sea No a mí Cuando nosotros Vamos de viaje Siempre se lleva Una pasta de dientes Nueva ¿Por qué el gordo hace esto? Pregúntenle ¿De acuerdo? No sé Pero haré impresión Exacto Él empezó a hacer eso Y yo cuando me iba a ir A ir a ir a ir a con Kim Kim Hubo un momento Que me dijo Yo ya no traigo pasta de dientes Porque tú siempre traes Una pasta de dientes gigante Y yo como que Nunca pensé que eso era raro Llevar una pasta de dientes gigante ¿Sabes? Ella como que siempre Llevaba las chiquiticas Y ahora ella dice Ya yo no llevo Porque yo soy tuve Llevar una pasta de dientes gigante Entonces haré impresión Haré impresión De que Si no las dos vamos a estar Con mal de dientes Porque ella no va a tener Pasta de dientes O sea que tienes eso Ahora antes Tienes pasta de dientes Puritas Cortabuñas Yo metí al El gordo Como él es el responsable De esas cosas Tipo los medicamentos No sé qué Él es como Un señor ¿Pero que no se me está quedando ¿O no? Eso se está quedando Igual vamos a O se voy a Nueva York O comprar Uno es de estresa Cuando va que sea Europa Ahí es como que ¿Te acuerdas cuando tuve ¿Qué compramos en Italia? Ay que me dio una alergia ¿Te acuerdas? Hidrocortizo Ah ya me metí Hidrocortizo Sí No creo que A mí nunca me Hace muy raro Que me dé una alergia Y en Italia Me dio una alergia Así en el cuello Y nosotros en la farmacia Que me excusí Pues el gordo Se metió La hidrocortizo Miren como está La maleta de llena Y la única ropa Es esta ropa Que me la voy a poner Voy a aprovechar Que estoy empacado Con tiempo Y a lavar Mis brochas Que tengo En este Kit de viaje Porque admito Que hace falta Ellas siempre están Para arriba y para abajo Y las pobres No las lavo Tanto como debería Entonces Voy a aprovechar Porque cuando pienso Como que Ay las voy a lavar Siempre es como Ay ya Estoy empacando Ya me tengo que ir Pero ahorita Los estoy así contentecito Entonces aprovecho Darles un cariñito A las brochas Miren este manjar Así quedo A mí tiene unas sobras Del fin de semana Se ve más bueno Mira acá mi amor Todo está bonito Ay 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 Él dijo Esa es una galletita Para mí A mí solamente Me quedan dos galletitas Las he estado administrando Mis dos galletitas Que me hizo Abby Este nene Ahora Abby En las noches Lo tiene que dormir Lo tiene que hacer así Miren todo lo lame Ay sí Qué fastidio Todo lo lame ¿Por qué lamera tanto? Lame el sofá Si lo pongo así Empieza a lamer el sofá Pero él no se come las paredes Pues Mr. Tan Eso ahorita ¿Otra vez burrito Está comiendo la pared? Ya lo ha agarrado tres veces ¿Es en serio? Ajá Tampoco burrito Yo no sé que Si es que le está pidiendo Atención Pero él tiene mucha atención No te para todas las mañanas Con un estornudo A las seis de la mañana Y ahora está Ya tres veces Le he quitado Le he dado por el pudillo Para que se quite No puedo con él Yo dije que era un good boy Pero es un bad boy ¿Qué quieres? Tú también eres un bad boy ¿Qué tú quieres? Ay bebé Belleza Ay Dios mío Tú estás mi bebé Tú estás mi bebé Puro amor Dejen de pelear Dejen de pelear Ay Dios mío ¿Pero qué pasa aquí? Pasamos de amor al odio Pero es que churro ¿Por qué eres así? Te aburres Ay Dios mío Ya te están protegiendo Te están protegiendo De este enemigo Te moco mi amor Bello Mi amor Bello ¿Por qué estás así? ¿Qué le pasó? Así fue como se quedó quieto Miren el otro día Yo estaba dando masajitos a Abby Y no le gustaron mis masajes No Son masajes como Pondiendo un camionero Lo que me estaban dando Dijo que era muy duro Y siempre el gordo me dice Que le dé más duro más bien No, 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 no Había que tratarla como una flor A mí me tienen que tratar Con delicadeza Suavecito Tan linda Abby Un masajito Cariñito Un caninito Yo siempre he sido brujada De chiquita Bueno, el Abby dice lo mismo Que yo voy a hacer Abby Siempre ¿Qué te puedo decir? Estamos súper oscuras aquí Estoy contra luz Pero Abby Esto es un momento trágico En mi vida Ah, no, no La última ¿Quieres llevar para el viaje? No ¿Para el viaje? Pero bueno Si tú tienes ganas de hacer cosas Cuando yo esté de viaje Y regreso galletitas ¿No quieres llevarte? No, tranquila Abby Alguien aquí como que tiene un sueño Él se me montó encima Y se acostó así Ay, quiero ser un perro ¿Qué? O sea, un perro tipo burrito y churro Ellos hacen lo que les da la gana Hola Abby, ¿qué? Perra ya eres Voy a aprovechar que estoy aquí Como que limpiando esto Para limpiar el bolsito en sí Porque este bolsito Lo tengo hace años Que lo uso Y de verdad Súper bueno Me ha encantado Este es de Supergoop Que me lo dio Supergoop Hace mucho tiempo Ay, miren Nuestros rubores De la colección con Colourpop Ay, qué emoción Qué recuerdos Yo siempre tengo Estos arcillitos ahí metidos Y los voy a dejar ahí metidos Porque siempre digo Nunca uno nunca sabe Cuáles son los sacan de aprietos Entonces lo voy a pasar A una toallita Esto desinfecta Las toallitas siempre Son lo más Yo siempre las he amado Y cuando fue el 2020 Y eso Que había como escasez En esta casa Nunca hubo escasez Porque yo ya las compraba De a muchísimos Yo sé Como que cuando Empezó a pasar todo Yo tenía muchísimas Porque siempre las compro Siempre las he amado A ver Entonces las puedo limpiar Eso como que fácil es para limpiar Y decían Perfectan Y ya saben Así como que limpieza Les voy a decir algo Estoy aquí Estoy empacando en maquillaje Y yo como que Ay, yo compré unas brochas Y un rubor En Ulta Que lo compré en Ulta A partir de un gift card Que me dieron de Ulta Y yo como que ¿Dónde está eso? O sea, lo compré Lo compré el 27 O sea, fue la semana pasada Y dice que va a llegar El 6 de junio Como que Casi días y días después A mí Mi experiencia comprando Ulta online Siempre es así Como que siempre Tarda demasiado O sea, que como que Cuando llega Yo digo como que Ay, se me olvidó de comprar eso No sé por qué tarda tanto Comprar en Ulta online Pero yo como que Ulta no la estás dando La verdad Por fin llegó mi ropita alquilada Voy a sacarla Para ver Qué me sirve Y qué puedo meter en la maleta Ah, me bañé Estoy parecida Estoy con otra ropa A ver Qué tenemos por aquí Creo que me sirva Tengo miedo Que me quede chiquito Todo Estoy como que lista Recién llegada Recién salidita del horno Esto es lo que pedí Estos como chalequitos Con sus pantalones Me gusta creo que más El azul Este es azul marino Como para la premiación Vamos a ver si me sirven Pedí talla 10 Porque la semana pasada En el domingo del vlog Vieron que yo Creo que estoy talla 10 ahorita Para que me quede la ropa así cómoda Entonces pedí eso Vamos a ver qué tal Y estos jeans Miren los que lindos Son demasiado mi estilo Así con esto como Ay, pero le falta uno Bueno, no importa Demasiado yo Wow, me encanta Me siento ejecutiva Y lo puedo usar así abierto Como más relajado A ver, me gusta Si tuviera un espejo Cuerpo completo Lo podría mover Cuerpo completo Pero Empecé a poner el teléfono vertical Pero yo también verlo Porque no sé Bien cómo me queda Creo que me queda bien de largo Me gusta Me parece hasta cool Chic Creo que queda bien Con el cabello recogido No, mejor para abajo Me gusta este look Mi ropita alquilada Triunfando Creo Estoy gustando llegar Hasta la parte que se ve Ah Me encanta Así me quiero sentir Me quiero sentir como Ejecutiva Me encantaría como que El otro día Me salió un tiktok Que he hablado de esto Que como que el ombligo caído Que decía que la gente Que se le tiene el ombligo caído Como que es feo Y yo En verdad Nunca había pensado Que el ombligo Era caído Yo simplemente pensaba Que era como que No sé, gordura Pero ¿Será que es la forma De mi ombligo? No, estamos en una sociedad Que ahora hasta la forma De mi ombligo Hay que pensársela Por lo menos Se ve bien Siento que A ver Así cerrado Me gusta Me gusta abierto En verdad Cerrado siento que es como Muy serio Pero abierto Que es como divertido No sé Dejé de probarme el otro Me encantó Bueno, ya vieron Este outfit así Me gusta como para un día Acaso Podríamos ir a ver La valla Vestidos así Y que no se vean los pies Es como que los pies Pero En verdad me encantan Estos jeans Me encantan Los detallitos de metal Del jean Está súper lindo Todo está muy bonito En verdad Yo creo que me voy a llevar Esto, los pantalones blancos Y que no Los pantalones blancos Bajando pena Y No sé Estoy entre este chaleco No sé cómo le ven ustedes Este chaleco Y el otro pekile Se los voy a mostrar Cómo me queda Opción 1 Y opción 2 Creo que son exactamente La misma cosa Son exactamente iguales Yo los veo iguales Este sí Me lo cierro así Son iguales Los dos están bonitos Me gusta más el 1 Así cerrado Y medio abierto Me gusta más el 2 Pero lo mismo No, menos mal que me gustó El azul Este Esto supongo que son dos pantalones largos ¿Ok? Para que sepan Porque eso es que ahí Cuando tienen tallas largas Me gusta esquilar No sé si estás esquilado largo A menos es que estás largo No estoy segura A ver Bueno, dice la talla ¿Qué es la talla? Creo que después reviso si lo alquil El largo no Pero Ok, esto No, no me gusta Siento que no es favorecedor ¿Verdad? Estos pantalones son como O sea, te ves bello Pero te quedan gordos Y como Entonces veo como que La forma del cuerpo Se ve como rara Creo yo No me gusta El chaleco está bonito Pero justamente tengo otro chaleco Así parecido que hay aquí Llego otra página Así que Pero no tengo puesto O sea, tengo puesto bra Pero no Ninguno que te la suba Y se ven subiditas A mí no me gusta El gordo dice que sí le gusta A mí no me gusta Como que No Estás bello Yo sé que me quedas súper bien Me quedé como muy apretado A ver, estás incómoda ¿Cómo qué? Me queda corto Como siempre Corto Es que, ¿será que está en la vibra? Apretadito No sé Yo sé que te quedas súper bien Se te ve el ya El ya Estás usando palabras de los jóvenes G-Y-A-T-T Significa pompis Eso es de generación alfa Ni siquiera generación z Generación alfa Ah, esos son los alfas Son los alfas Son los que dicen los alfas ¿Ya tienen palabras? Ya los zetas son viejos ¿Sí? ¿Ya hablan? Chicos, los alfas ya son los que Los alfas tienen 20 algo Los zetas tienen 20 algo Los alfas son los adolescentes ¿Qué pasa que los alfas tienen que ser 5 años? Pues no No, son los beta Los beta ya están naciendo beta Ya, espérate Ya están naciendo los beta ¿Mis sobrinos son beta? No sé, puede que sí No es persona Ajá No sé porque no sé si los beta empezaron Que se hace un año Pero ellos están entre alfas y beta Entérense Bueno Es verdad, es como que Aquí me gustan Pero cuando ¿Por qué tuvo que tener que quedar corto? Es la maldición Ya va a ser Así Se ve súper cool Como que O sea, así como que No sé, se ve bonito Pero igual lo que a mí me gustó fue lo El traje ese azul Que bueno Porque es como que el que más necesitaba Estos jeans Es que si consigo algo Un zapato Es que no sé ¿Con qué zapato me lo pongo? Miren cómo me queda O sea, miren Miren la cantidad que me falta de tela Para que vean cómo son las tallas Que no se pueden confiar Estos Que son los que quedaron más apretaditos Son talla 12 Los pedí más grandes De hecho es la talla más grande que tenían No sé Yo creo que me voy a hallar Nueva York igual No sé Como que Espero que no me vean hasta los pis Amoritos Hoy me ocupé demasiado Tuve muchas cosas que hacer Entonces como que No grabé más Cero Quería por lo menos Expedirme de ustedes Hoy Y sí Ya mañana Pues nos veremos Para el evento Y todo eso Ya después A Nueva York Buenas noches Lo jamón A ver si todo Buenos días Hoy quería pasar por aquí Así sea rápidamente A saludar Porque hoy tengo un día Bien Bien Ocupado Entonces no sé qué tanto Llegué a A vloggear Hoy Pero no quería como que Desaparecerme Y después aparecer de repente Y que Ay llegamos a Nueva York No sé Como que Quería por lo menos saludarlos acá Que hoy como les dije Tengo Bueno que Bastantes cositas de trabajo Y también tengo Dos eventos Hoy Entonces Estoy así como que O sea Buenas cosas que hacer Aparte Yo me desperté Súper temprano Pero me paré De la cama Tarde Porque estuve como Dos horas Esperando al gordo En la cama Porque O sea El gordo se paró Como a las ocho y media Pero yo tenía como De las seis y media Despierta Porque El gordo Ha estado Pues yo les conté Que como que Le ha costado mucho dormir Entonces Yo he estado como que No lo Yo siempre Medio muevo en la cama O sea Literalmente El movimiento Más pequeño Mío En la cama El gordo Se despierta Entonces yo Como me estoy durmiendo Más temprano que él Y naturalmente Siempre hemos sido así Que yo me duermo Un poquito más temprano Bueno no sé si siempre Pero Desde que tenemos El gordo nuevo Él se queda Dormido un poquito Más tarde que yo Y yo me despierto Más temprano que él Me quedo un ratito En la cama Y después Cuando él se despierta Yo Los dos como que Nos paramos Juntos de la cama Que me voy a arreglar El pelo Entonces me estoy poniéndome Aceitico en el pelo Pero bueno Esa es como que Nuestra pequeña rutina Que tenemos en las mañanas Entonces el tío Como que su tiempo Como a solas Por decirlo así En la noche Y yo tengo como mi tiempo Como así a solas Que si no se ve en el teléfono Que si no ve como No sé cualquier red social O hace las cositas Que quiere hacer Como que así como A solas a solas Él normalmente lo hace en la noche Y yo lo hago en la mañana Pero no son dos horas Normalmente es que si Media hora Una horita máximo Pero obvio Medio cosita Porque no Normalmente yo me he separado Antes me he separado que si ya A las ocho Y se estaba como que ya Pero él Como ha estado sin dormir Yo dije como que No quiero dejarlo Que duerma en verdad Entonces me quedé en la cama Ha sido bastante tiempo Y ya fue el momento Que no me terminé parando En la cama Estaba como que ok Tengo que pararme Todas cosas que hacer Y aparte como que Ya me quería parar Sabes Ya como no sostiene Dos horas en la cama Fue relajante Chévere Pero ya era como que ok Ya todo lo que tenía que hacer Que podía hacer aquí Lo hice Y ya pues o sea Gracias Next Thank you next Pero bueno Me voy a arreglar aquí el cabello Y ahorita tengo que ir Descargarme de los bebés De burrito y de churro Que igual como que Ellos se despiertan con Abby Pues como que Bueno les he contado Que churro Digo burrito A veces lo que hace Es que le estornuda Abby en la cara Para que ya se pare Es un pasado Es un abusador Pero bueno Ya la maleta la tengo Bastante adelantada Está básicamente lista Me pedí Vamos a ver si me llegan Unos zapatos Que son supuestamente Los que están de moda Bueno Tienen muchos años de moda Pero son los Zambas De Adidas Vamos a ver Si llegan se los muestro No sé si lleguen a tiempo Pero me los pedí Para ver que tal me va con ellos Pero no sé si son cómodos Pero Voy a querer unos zapatos de goma Así como que Bonitos Y yo siento que yo tengo Pero no sé Ahora es como que Ay Pero a la vez es Pero yo siento que las modas Pasan muy rápido Porque esos zapatos Tienen como que años de moda Pero cuando las cosas Se ponen de moda Yo siempre soy como que No me lo voy a comprar Para qué O sea yo tengo zapatos Pero después tengo algún tipo De evento Donde es así como que Ay Debería estar como más arreglada Y digo Me lo hubiese comprado Tendría yo años Con este zapato ya Pero bueno No sé Yo soy así Pero bueno Déjenme Voy a arreglarme el pelito Porque como les dije Tengo hoy unos eventos Entonces También tengo que arreglarme las uñas Me las estaba limando Porque estas son de las que me pego ¿No? Entonces siento que lo mejor Es que no están bien limadas Mis uñas abajo Y por eso se me han estado despegando tanto Anoche me las estaba limando Pero me voy a arreglar el pelo Para los eventos de hoy Y también para el viaje de mañana Entonces así como que Pero Bueno como les dije No sé qué tanto Terminé bloqueando Porque en verdad Tendría bien Todo eso es que terminé de trabajo Ya saben Como uno tiene un viaje Como que siempre está como que ¡Ah! Pero bueno Quería saludarlos Y todo Y contarles más o menos Que estamos haciendo No sé si escuchan a Churro ¡Ah! Miren Estaba haciendo mi maletica de mano Que ahorita se las voy a mostrar Y esto Esto lo encontré en la maleta de mano Yo no sé en qué hotel Me robaría yo esto Pero Siempre que yo voy a cualquier buffet O cualquier cosa que hay de esto Yo me las robo Para Abby Porque a Abby le encantan Y aquí las encontré yo Ay Abby va a estar muy feliz Ay las bestias Como que salieron ¿Dónde están estas bestias? Oh oh Lo que te das aquí se lo voy a dejar a ver El teléfono de avisamiento está aquí Uy ¿Qué va? ¡Ah! ¿Dónde están las bestias? ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Por qué no vas a estar? ¿Dónde están las bestias? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo amanecimos hoy? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Estamos Estamos puestos locos Estamos puestos locos ¡Hola Abby! Dame un besito Abby ¿Por qué no me das un besito? ¡Dame un besito! ¡Burrito está en casa! ¡Ah! ¡Y estamos por mi burrito! ¡Ay mi amor! ¡Mi amor! ¡Hola mi burrito bello! ¿Quién es este loco? ¿Quién es este loco? Y a ver dónde está el otro loco ¡Venga aquí donde está el otro loco! ¡Ay Dios mío! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Se fue en el hueso! Esta es la batalla del hueso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los huesos con sabor a pollo ¡Venga acá mi vida! ¡Ay Dios mío! ¡Venga acá mi amor! ¡Venga acá! ¡Ay Dios mío! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Mira eso! Está como loco Está como loco El burrito ahora come el agua Que él ahora toma agua El antes no toma agua Me dio lástima que se agarró la patica ¡Ay! ¡Pero no le pasó nada! No yo sé Pero me creía ¡Ay! Después yo ya a comer A Churro se le quedó a tu hora la pata Con su penja Con su apartamento estudio Perdón ¡Oh! Pero fue un momentico ¡Ay Dios mío! Ok a ver así Ya voy a guardar las cositas aquí Esto lo grabé Empezó a que te voy a grabar Lo lavé ayer Lo desinfecté Tengo Lo voy a guardar con el maquillaje Que también Lo lavé Lo desinfecté Y así como que también hago como inventario El maquillaje que tengo Porque a veces como que Tengo maquillaje metido Y me acuerdo que tengo ahí Esto Esto siempre lo tengo en mi kit Así como de viaje Porque es súper bueno Como trae el ¿Cómo se llama? La brocha incluida Me encanta Miren lo que estoy llevando Es este aceitico del del occitan Del de ¿Cómo se llama? De la almendra Pero miren la versión viajera No sé si se bota en este bichito Pero lo acabo de comprar Lo compré en Amazon No sabía que venía así La versión viajera Entonces Nunca había viajado con él antes Pero estuvimos en nada por llevármelo Me voy a llevar en la bolsita así Y así como que Ay que lujoso Me encantó Ahora que reorganicé Siento que me falta algo Porque me quedó como que más Más compacta la cuestión Y así como que ¿Qué me falta? Me estoy metiendo unas bases La verdad ni siquiera sé por qué Últimamente casi ni uso base Pero en caso que quiera ponerme base Esto es como que de extras Cositas extras Y me la voy a llevar por si acaso Porque Nunca se va a ir Lleva saliendo Pero escuché la puerta Creo que llegaron los zapatos Déjame Les quiero probar Es que estoy muy intrigada Si me sirve cuando Literal si soy Y es como que Ya me voy a dejar de probármelo rápidamente Voy a hacer como Cenicienta O como la Hermanastra Vamos a ver ¿Queremos estar en la moda o no? Guau Llegaron El nombre fue demasiado puntual Sí Guau Me dejó impactada la puntualidad Siento que me voy a quedar apretado No sé por qué Los compré en mi talla Miren Bueno estos zapatos son tendencias Hace como dos años Pero yo atrasada con la moda Ay casi me sirven Eso baby Eso también sabe por qué Nunca me quise comprar estos zapatos Por eso no se parte de soccer Ah Se ven como de fútbol Y yo como que No No pero son de samba ¿Te gustan las samba? Samba Samba que se licutan más A ver Ok príncipe ¿Me sacaste las cositas? Ajá Ay no puedo creer que ella Yo estaba al día botándome de carro Y dije como que ya va Escuché como que ella se estaba bajando afuera Sí Me siento que me ha quedado un poquito breta Ay no sé No si O sea si no estás segura Yo creo que te quedan bien Porque los zapatos Los zapatos no se tienen que estirar un poquito Ay sí Se me quedan bien Eeey No sé Porque he escuchado que son incómodos Mariana me dijo que los de ellos son cómodos Bueno Estos me los voy a poner hoy ya Para probarlos A ver qué tal Aunque así me dejaron mi pelita Vamos a ver cuánto me duran estos rizos Hoy como les dije tengo una cena Y después un evento que es de Benefit Entonces pensé a lo mejor ponerme esto rosado No sé si está bien para la cena Pero creo que me voy a poner esto No sé si voy a decir con estos pantalones Porque quiero probar estos zapatos Antes de llevármelos a Nueva York Mejor si me hacen algún daño Que sea Aquí en la casa Porque también tengo como unos jeans Que bueno Puede que también vayan estos Es que no sé Estas rayas como que no sé Pero el evento de Benefit es como de vaquera Entonces a lo mejor van con las vibras de vaquera No sé Siempre les digo Ay voy a grabar Pongamos al evento Pero siempre se me termina pasando Cuando estoy en el evento en sí No sé por qué Es algo que como que Se me desaparece de la memoria Ven no sé Me encanta Estos pantalones son súper cómodos Este top es de Skims Y me compré el negro Y el negro lo voy a utilizar sin bra Pero en fucsia En rosado Definitivamente no Se transparenta demasiado Vea que incluso se ve el bra No sé por qué Bueno aquí te voy a terminar De arreglar las cositas Hacer un poco de trabajo Así que nos vemos en los eventos Espero Espero que os salga a grabar Ok quiero ver aquí Cómo se ve como esta sopa Oh no No me encanta Es que se ve más me encanta Yo siempre voy así Super casual En los lugares Vamos a ver Pero voy a poner otro pantalón Ok miren este Este está mejor Como voy a poner estos Estos pantalones sinceramente Me encantan Solo me gusta esta raya Pero bueno A lo mejor parece que están Ah también los tienen aquí Parecen como un sucio Como unas arrugas Pero miren Siempre les voy a mostrar mis zapatos La parte de abajo Estos son de chin Estos pantalones Son de chin Tall Chin alto De por eso me quedan bien Así voy Súper cómoda O sea Hace años Literalmente como en el 2016 Uno para los eventos Y ventas fonadas Vestir No sé qué Pero yo no sé si la gente Esto vea así Pero yo No Así voy súper cómoda Me voy en un jeep Voy como Vuelve a vestir Normalmente a los lugares Bueno A los lugares Normalmente voy como en Suatán Pero voy en jeep Pero así me voy O el pelito suelto Después Ahorita voy a grabar unas cosas Pero bueno Ahora sí vestiré todo No que así vestiré por el día Aunque no sé Porque no quiero Después llegar llena de De ¿Cómo se llama? Con pelitos de churro y de burrito Aquí estoy En el carro Ay La pinza es bonita Hola mi amor Me acuerdo Me está dando la cola Hola baby Ya ando aquí rapidito Ya está súper globica Ven No tengo un puesto Vaso ni nada Pero correcto Estamos en Hollywood Hollywood, Hollywood, Hollywood Nuestro star piece Estoy curioso Porque tantas personas Yo no conozco Ningún siento Bueno Que yo sepa Yo conocía A un compañero de trabajo Que iba ¿En serio? Sí Voy a poner Estos labios Están súper secos No puedo creer Que no se le han caído Mis rulos Hoy es un día De milagro Embarazada, aguantando Están súper bien Te ves hermosa Gracias mi amor Estoy como que ya cansada Pero bueno La noche es joven Pues me acabo de cuenta Que no lo llenó Todavía estoy El gordo pasó buscando Te amo Nos vemos en Nueva York El gordo viene a ayudarme A traer las maletas No, gordo Siento como que el gordo Viene conmigo Pero no viene conmigo Todo me viene a traer Al aeropuerto No Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Nos acaban de decir Que voy a estar retrasado Entonces el gordo Me está esperando Aquí como una salita Una salita Que uno puede esperar Miren Pero esto es antes De pasar Seguridad Esta seguridad Aquí todo privado Wow Es increíble Es increíble ¡Gracias! Yo estaba como que algo se nos olvida, algo se nos olvida, algo se nos olvida, algo se nos olvida, se nos ha olvidado un cable, dios mío Pero fue muy cómico esta habitación, ya les muestra todo mejor, pero llegamos y rapidito nos fuimos a comer, que ahí seguramente vieron la comida Pasé todo el día comiendo, básicamente, pero comimos delicioso y... pero les quiero mostrar Yo cuando recién llegué a la habitación, literalmente entré a la habitación y estaba grabando al gordo como un tour de la habitación Y me emocionaba risa porque me encontraba al baño Les voy a disertar aquí lo que grabé Hola mi amor, acabo de llegar aquí Este es el cuarto, ¿quién tienes otro cuarto? Gracias a Dios porque mira el baño Yo como que no consigo dónde prender... ¿Y dónde coño está la poceta? ¿Dónde está la poceta en esta vaina? ¿Dónde está la poceta? ¿Dónde está la poceta? No puedo, es que no consigo desprender la luz Pero bueno, ahí lo vieron, fue muy cómico Ahorita me voy a bañar Y ya mañana es el evento de Ipsy Así que no sé, no sé cómo va a ser ese evento Pero mañana, bueno, nos vemos y les puedo mostrar todo el día porque ahorita es súper noche Bueno, o muy temprano de la mañana Le pegué como la quiera mero Amorcitos, buenos días O sea, yo les dije, mañana les muestro cuando esté más claro Pero no sé, hay como una cuestión aquí que hace que mi cuarto sea súper oscuro Ahorita tengo que grabar, me desperté así como que bien activa porque bueno, tengo mucho que hacer Y aquí me inventé una cuestión con esta luz que menos mal que Ipsy me dio Creo que sí está haciendo sol, pero como que no pega el sol aquí, no sé, es muy extraño Pero bueno, cargo pues esta pijamita que me compré en Abercrombie hace tiempo Y bueno, creo que voy a grabar con la pijama puesta, ya me lo preparé Y a las 12 tenemos que estar listos, que son las 9 para mí Entonces hoy me paré tarde aquí a las 9, pero son las 6 para mí Y me dormí como a las 3 de acá, que son las 12 Entonces como que estoy así toda Pero bueno, hoy es un día de... Son los premios de Ipsy, también hay como unos paneles Y mañana es el día de ir a Times Square Entonces hoy no estoy segura bien cómo va a ser el día Pero hoy es el día que voy a poner el outfit que les mostré Y bueno, normalmente a Kim y a mi nos ponen el mismo cuarto Pero nos dieron cuartos separados, que me las estoy agradecida por eso Yo estaba triste, estaba como, ah Kim, no vamos a compartir tanto Pero me las estoy agradecida porque como tengo que grabar, entonces voy a grabar Dios mío, me di demasiado tiempo para grabar y eso Pero es que siempre grabar toma... o sea, no tarda demasiado con acercamientos y cuestiones así O a lo mejor es que yo soy muy detallista, pero bueno, no me arregla... Miren, tengo puro skin care, pero dije como que... Bueno, déjenme vestirme para como que grabar el video Porque el video, lo que quería grabar era mayormente skin care Pero sinceramente me siento, o sea, así... No tengo nada de maquillaje aparte de las pestañas y las cejas Y yo, yo podría ir así, sinceramente, yo me siento perfecta Me siento bien, pues, o sea, me siento como que... No me siento como, ay no, me veo mal... No, yo me siento como que estoy lista Pero obviamente me toca hacer alguito porque... Tampoco quiero parecer que estoy desarreglada Me estoy echando una tanchadita porque... No sé por qué llegué aquí y el pelo se me puso como frizz No sé si es que hay humedad porque lo tiene súper bien en la casa Pero no sé qué pasó Yo como que... Tengo que comparar la humedad entre Los Ángeles y Nueva York No sé si es que aquí hay más humedad Espero que no haya llover Pero bueno, tengo literalmente como 15 minutos Bueno, la verdad es que tengo más tiempo Pero quiero almorzar, o sea, quiero comer algo Y al lado, aquí, un lugar de... Que no se llama ensalada Y yo quiero ir y sentarme a comer una ensaladita O sea, puedo comérmela rápido Pero a mí ya no me gusta comer apurada Yo no sé, eso es algo mío Que no me gusta comer apurada Prefiero maquillarme apurada que comer apurada Espero que esté bien puesto Porque me puse una alarma en 12 minutos En 12 minutos Me puse en 12 minutos Y espero estar lista de aquí a allá Dije como que, bueno, los pongo ahí a los amorcitos Y les puedo ir contando cualquier cosa que no les he contado Y una vez, sinceramente, estoy en un estado de calma Siento que no pensaban que iba a decir calma Estoy en un estado de calma que hasta yo estoy impactada Creo que es porque tengo el cuarto para mí sola Y la verdad, yo no estoy muy acostumbrada a estar sola Como que nunca estoy sola, la verdad O sea, estoy o con el gordo O con Abby O que si el otro día estaba yo en la casa sola No sé por qué Estaba con churro y con burrito Que eso tampoco se siente solo Y yo estaba así como que, bueno, yo nunca estoy con ellos No sé, siempre estoy con alguien Y... no sé, no sé Necesito muy afortunada de siempre estar acompañada, obviamente Pero cuando viajo, obviamente viajo también con ahí A mí eso sí me gusta viajar sola Como que en especiales cosas así de influencers O cualquier evento me da muchísima ansiedad Por, bueno, las cosas que... Les tengo que actualizar con eso de lo de la terapia y no sé qué Ya se los actualizaré en otro domingo del vlog Pero creo que tener el cuarto para mí sola En verdad, como tengo tantas cosas que hacer Y es un espacio más pequeño Es súper bueno para mí Porque estoy acostumbrada normalmente a tener a alguien Entonces te ve como que, para mí... Y yo soy una persona que soy muy así Como que no voy a molestar, ¿saben? Como que así lo que yo tengo que hacer es como... Vinimos a Nueva York Todo este viaje es para que yo haga lo que tengo que hacer Ay, no voy a molestar a esta persona Entonces déjame hacer este video lo más como... Para no incomodar y no sé qué O sea, esa es mi personalidad Y yo sé que eso es algo que... De hecho el otro día recibí un correo súper, súper lindo Que, o sea, sinceramente Siento que tengo que sentarme a responder a este correo Y esto que... Es como que a veces... No sé si a ustedes les pasa Que a alguien les dice algo tan bonito Y que les toca tanto el corazón Que es así como que, ok, necesito... Ni siquiera sé cómo responderlo Hasta lo leí con el gordo Un correo súper lindo Más tarde me voy a asegurar de mencionar el nombre de la persona Pero es una señora que me escribió de España Digo una señora porque me puso su edad Y que tenía como... Creo que 60 Dijo algo así 50 o 60 Y me dio unos consejos de vida Y me dijo algo así como que, ¿sabes? Tienes que... O sea, como que tienes que aceptar Que tú tienes como que... Ciertas cosas que necesitas hacer Y darles la prioridad que necesitas, ¿sabes? A veces tú eres como muy... De que todo lo tuyo lo pones de último Y, ¿sabes? No sé si... Esa es mi personalidad y ya Y me llamó la atención Porque es una señora que obviamente ve a mí ¡Oh! No sé... A veces yo digo señora y la gente se le ofende Porque yo digo señora Yo me llamo hasta a mí misma señora Pero vamos a decir una persona Una persona Bueno, que es que se ofenda mi amorcito Que fue tan linda que me dio este correo Que literalmente me impactó muchísimo Y hasta lo compartí... O sea, lo mostré el gordo Y el gordo está así como que ¡Sí! ¡Por fin alguien te dice lo que yo te digo! O sea que... Pero entonces yo soy... De hecho, esa es mi personalidad, ¿saben? Entonces es algo que... No sé... Me quedo pensando tanto en hacer las cosas fáciles a otros Que... Me acuerdo que no me he echado correo Es que les digo Me gusta mucho como se me ve la... Bueno, la iluminación aquí no es la mejor Pero siento que la piel se me ve tan bonita No sé... Es que en verdad he estado con mi rutina de skincare He estado bien... Como... Haciéndome mi rutina Ni siquiera me he echado... Me eché base O sea, no me eché base Pero me eché un poquito de base Entonces creo que eso me dio la ilusión De que ya me había echado correo Entonces creo que estar aquí en el cuarto A solas Como que fue como que yo hago lo que me da la gana O sea, si quiero poner esto aquí lo pongo Si quiero poner... No estoy como que... Ay, déjame... No hay desenchufarle el teléfono a esta persona Que sí, no sé... Cualquier cosa, ¿saben? Entonces... Estoy súper tranquila, súper calmada Normalmente estoy en más caos Porque es como que me cuesta más hacer lo que tengo que hacer Porque estoy como pendiente de los demás, ¿saben? O de cualquier cosa O sea, incluso cuando estoy en la casa y tengo que grabar O tengo cualquier cosa Para mí... Como que... Si Abby necesita algo Así sea como que Abby... Esto el otro día... No te molesto Porque yo estaba haciendo algo Y Abby como que fue así como que... No me acuerdo... Yo ni me acuerdo Abby era así como... Ah, estás haciendo eso de algo Pero deja de hacer lo que estás haciendo Porque yo quiero que... Ella quería que yo hiciera algo Pero era una cosa tan tonta Lo que quería que ella hiciera Era como que... Vengas a ver un meme Como que... Deja lo que estás haciendo para que vengas a ver ese meme Y yo obviamente como que... Ok, ya voy Entonces... Así es mi personalidad Y aquí pues no... No hay Abby Entonces algo de lo que quiero Y creo que sumé Porque... Por más que sea... Uno no se da cuenta que esas cositas te suman al... No al estrés... O sea, obviamente no me va a sumar al estrés Que sí... Compartir con Abby jamás Pero sí como que... Si ya estás así como que... Nada más tengo 15 minutos Y te pones a... Ay... Esta persona necesita que haga esto O... Ay... No puedo hacer esto así si no porque... Para no incomodar no sé qué... Te suman... Entonces pues... Estoy súper contenta porque estoy tan tranquila Estoy súper calmada Normalmente yo estaría caótica hoy Estaría así como que... Tu mierda Tu que de esto Tu que de esto Esto de trabajo Esto de otro... Y... Me desperté... Hice todo como quería Tenía mi lista de cosas que hacer... Así que en verdad... Súper contenta... Ay... Ya la acabo... La curiosidad del setting spray Lo tenía metido en la bañera Incluso eso... Es como que tengo cosas metidas en la bañera Yo normalmente... Ya estaría como que... No... Que si... El gordo le provoca darse un baño Guaraquim le provoca darse un baño Como que no puedo... Simplemente metí cosas en la bañera Soy demasiado como que... Señora descontrolada Uh... Metí cosas en la bañera No sé... Yo soy así... Yo sé... Ah... Ok... Ahorita que dije señora descontrolada Y me refería a mí misma Yo no sé... O sea... Yo como que... Yo no sé por qué la palabra señora es ofensiva para algunas personas Incluso yo como que... Digo mucho señora en... Mi canal en María Lecua En mi canal donde hago videos de reacciones Digo como que... Señora... Pero es porque no sé... Es una palabra que yo uso Como que saben que uno tiene palabras que usas Y palabras que no usas Y señora es una palabra que yo uso Y... A veces me dejan comentarios Y me dicen así como que... Ay... ¿Pero por qué le dices señora? Y yo como que... No veo que tiene ofensiva esa palabra O sea... Para mí es como que... En tal caso... Sinceramente... A mí me parece que la señora... O sea... Como que la gente mayor... Pero es que a lo mejor es porque yo vivo con Abby Y entonces yo veo la vida de una forma tan diferente Y... Yo es como que siempre he estado rodeada de gente mayor Saben que mi papá... Literalmente tenía la edad de Abby Entonces mi papá era como que un hombre... Un señor... Entonces yo siempre he estado rodeada de gente mayor Pero a mí me parece que esas... Las señoras saben vivir la vida Ellas están así como que relajadas... Echando el agua a sus plantas... En su casa... Comiendo... No sé... Pienso yo... Me estoy poniendo así robocita... He estado... Yo les he contado... He estado súper... Como que quiero las mejillas así... Como con mucho glow... Dejé... Se me quedó el... Un producto de Dior que he estado utilizando... Yo creo que yo se lo he mostrado... Estuve triste cuando vi que se me quedó... Pero... Traje uno de... Bobby Brown... Ahorita se los muestro... Súper lindo... Y es rosadita... Entonces... Miren... Este es el producto... De Bobby Brown... Creo que no voy a poner nada en las... Perdón... Este es... Más viejo... Cómo... Cómo es que sea... Más viejo que el... El arte de pedir fiao... Nosotros tenemos un grupo... En... No sé... Un grupo en Whatsapp... Que se llama como que... Los refranes de Adelaida... Entonces ponemos así... Las cosas que ella dice... Los dichos que ella tiene... Y... No sé si ese lo tenemos ahí... Ahora que lo estoy pensando... Creo que ese es como que es tan... Ni siquiera parece un refrán... Es como que algo que ella siempre dice... Porque... Ella saca unos dichos... Que no sé qué... Como que... En serio... Estoy demasiado... Amando ese look... Así como que... Súper glowy... Súper... Súper... Me voy a poner... Este polvo... Lo amo... Porque me da así como que... El look glowy... Pero... Como que no parezco... Súper brillante... Como yo digo... No parezco una empanada... No sé... Siento que últimamente... He escuchado a la gente diciendo... No... Quiero que vuelva el maquillaje... Así glamuroso... Como que... Mucho make up... Y yo como que... Siento que ese look... A mí no me queda bien... A mí me queda mejor el look natural... ¿Saben qué? Bueno... Esto lo he visto... En los tiktoks así asiáticos... Que sí en China... En Corea... Dicen que hay como diferentes tipos de rostros... Y algunos tipos de rostros... No les queda bien ese... El maquillaje pesado... Mi tipo de rostro... O sea... Mientras más maquillaje... A mí eso de hecho siempre me lo han dicho... Como que... A mí... Cuando salgo sin maquillaje... Siempre dicen como que... ¡Ay! ¡Qué bien te ves ese maquillaje! Y como salgo con maquillaje... Nunca me dicen... ¡Ay! ¡Qué bien te ves con ese maquillaje! Entonces... Yo como que... No sé si quiero que veas el maquillaje pesado... ¡Gracias! Incluso yo me veo... Pues yo me veo... Como que cuando me maquillaba... Así que sí... Las pestañas pesadas... A mí nunca me ha quedado bien... Porque yo ya tengo el ojo así como caído... Y lo que hace es que se me vea más caído el ojo... Me voy a ponerle esto un poquito... En el ojo... No sé cómo mi edad... Ahorita se trajo la edad... Y yo... ¡Ah! Ya me estresé... Estoy súper relajada... Dos segundos después... ¡Ya me estresé! Solo un poquito aquí... Un poquito de glow... Igual no sé qué tanto dura este glow... Porque está haciendo calor aquí en Nueva York... Ok, así quedo de maquillaje... ¡Excuse me! Yo siento que sea espectacular... Ay... Como que mi mamá decide de buen humor... ¡Qué maravilla! Me acabo de borrar... Me tengo que poner mis curitas... Mis curitas para mis zapatos... Ok, ok... No, pero voy bien... Voy bien... Ay... Es lo que no marca el ascensor... Es que soy una mujer independiente... No se marca el ascensor... Voy a... Me traje la Coca-Cola... Porque... Cuando me compro la de salada... Ay, no... Me eché un perfumero... Huela señora... Soy señora... Pero no tan señora... Yo como que... Charlotte Tilbury... Me dejaste mal... Hace... Un calor... Menos mal... Ordenamos con antelación... A lo deli verifico... Pico... M... Mar... Salía apurada... Pero me dio tiempo de todo... Ay Dios mío... Estos nos dijeron que... No es que nos vamos... 10 minutos antes... Y yo... Ok... Con mi tiempo contado... Tampoco para 10 minutos antes... La vida en quien volvió... Al no marcar el ascensor... Y terminó... En el penthouse... En el lobby... Consistency es key... When it comes to social media... Everybody knows that... And these creators... Have really proven themselves... To know how to play the game... On social... And the content powerhouses... The nominees for Mega... Are... Janet Brunes... Lina Low... Mariel... And Natalie Parrott... And the winner is... Mariale! Ok... And our nominees... In the僧かった category... Are Cljitza... Lissa... Ramal... And Alyssa... Tengo a las mejores compañeras de cena Buenos días Ok, amorcitos Hoy es el día que vamos de paseo Por Nueva York, vamos a grabar el Bilbo En Times Square, no me acuerdo bien cuando dejé De grabar ayer, porque o sea, llegué De, fuimos a una cena, ah sí Yo grabé en la cena, grabé en la cena, la pasé súper Súper, wow, me encantó compartir Con Gilead, con Roxy y Bella, demasiado lindos Y llegué a grabar unas cosas Entonces quedé muerta, obviamente Y aparte, hasta hace un calor y aquí yo no sé Si hay gente que vive de Nueva York, ¿por qué ustedes no creen en el aire acondicionado? Porque ustedes, en los carros, no utilizan El aire acondicionado, los Uber no quieren prender, tienen Pero no los prenden, como que ellos dicen Ay, no, es que el clima está divino, yo, divino, que es un calor Yo no sé, y no soy solo yo la que tiene calor Oye, es que yo estoy menos báusica, pero es que No, o sea, la otra gente también tiene calor Pero bueno, estábamos aquí Entonces no sé qué ponerme, porque se acuerda que yo me ponía unos blue jeans Pero yo decía, es que dije, no, andar con un blue jean ahorita Lo siento tan, tan, tanto calor Tan apretado, pero bueno, ¿quién me prestó estos pantalones? Que creo que me voy a poner, porque vamos a hacer un tour por Nueva York Entonces me los voy a poner, no con esto Porque siento que esto es como básicamente lo mismo que puse ayer Entonces me voy a poner esta playera Pero ahorita voy a ir a desayunar con Kim Sinceramente yo desayunaré en mi cuarto Pero Kim quiere ir a desayunar, entonces no quiero ser mala amiga ¿Saben? Como que no quiero decirle No, yo no quiero hacer eso Entonces me voy a ir a desayunar con ella Entonces me voy a poner esto ya, porque saben, para ir como más relajado Al desayuno Les digo que en serio ayer disfruté tanto de... Poblito Ay, Dios mío Creo que está, necesito productos nuevos No lo puedo abrir Ok, wow Ayer también tengo las manos como todas engrasadas Los productos del Skincare También estoy como recogiendo al mismo tiempo todas las cosas Porque hoy nos vamos Entonces, no sé No sé cómo estemos de los tiempos Pero bueno, ayer disfruté tanto de compartir con las chicas Y conocer a... No sé, la pasé súper bien Fue muy lindo Y saben que yo como que tengo como mis... Mis miedos y mis traumas y no sé qué Pero fue como una experiencia Hasta aquí me dijo Me dijo Siento que las vibras fueron diferentes a como eran hace años O sea, como que era otra vibra Como que todo el mundo está así como que apoyándose mucho Fue muy bonito Fue muy bonito, en serio Entonces la pasé muy lindo Y... no sé La pasé bonito Aparte me encantó Que habían seis categorías de creadores Y tres Las ganaron personas de Venezuela O sea, fue Roxybella Gillian Que también es de Venezuela Y yo Y yo como que wow No sé Venezuela como que dentro de todo No es un país tan grande Entonces que así como cae No sé, me parece muy bonito Aparte hablar con gente de mi país De Venezuela Es muy lindo Porque... Y aparte ya son maracuchas Entonces es como que... No sé, me encanta la gente maracucha Que es otra... Yo soy de Caracas Es un maracalbo de la ciudad Y... Julio está diciendo que si el otro día Una amiga mía se está mudando Pero por algo malo O sea, como que... Bueno, es temporal Porque tuvo un problema en su casa No sé qué Y yo está... Le quería decir O sea, yo pensé En Venezuela hay un dicho Que lo dice de Maracaibo Que es deseo que te mudéis Que es como que... Porque mudarse es tan horrible Que es como que... Como decirle algo malo a la gente ¿No? Porque yo como le explico eso a una gringa O sea, ¿cómo te explico eso? No puedo Y me quedé... O sea, no le dije nada obviamente Y yo como que... Ay, qué chévere poder decirle a la gente Como que cosas expresiones tuyas No sé, todo bonito Pero bueno Vamos a desayunar O sea, estoy cansada Estoy como que... Voy con mi bolsito de maquillaje Porque... Es que, miren Hay un restaurante aquí enfrente Se ve en la ventana Que al parecer... No sé por qué Este, All Days Que uno estaba viendo Y se le antojó Que ella quiere comer ahí Desde ayer está Vamos pa' allá Vamos pa' allá Y yo como que... Ay, Dios mío Cuando no se tiene que arreglar y eso A mí se me hace más rápido Como de comer algo en la habitación O sea, es que yo siempre hago Comer mis tortitas de arroz Pero ella quería comer pa' allá Aquí y yo comemos muy diferente La verdad Las otras formas de comer Son bien diferentes Entonces yo creo que... Bueno, vamos pa' allá Si ella quiere ir pa' allá Vamos pa' allá Pero entonces era No, que... Que leí las reseñas Y pues que tarde mucho La comida de John Y yo así Yo creo que ha tardado mucho La comida Por eso yo me voy con mi maquillaje Porque dije... Igual me estoy intentando Como que ya preparar la piel Me pondría la pestaña Pero... Si saben que yo me dejo Con los ojos muy hinchados Entonces después se me deshinchan Y la pestaña queda así Entonces estoy como medio preparando la piel Así como que... Ya saben Eso por lo menos está adelantado Y después lo que me falta es Literal Las pestañitas Y esas cositas Como que más básicas Decirte echarme el protector solar Porque vi que estaba haciendo Un sol a sol Estoy como que ahorita Organizando los clips de este vlog No tengo ni idea Que tan largo va a quedar La verdad estoy así como que A lo mejor necesito dividirlo en dos Coméntenme No sé qué dice Si lo dejé una sola parte Si lo dividí en dos Coméntenme ¿Qué prefieren? O sea, como que si les parece Que quedó muy largo O si les parece que... No sé Coméntenme Porque en verdad No tengo ni idea Yo había pensado hacer uno solo Así bien largo y ya Pero es que siento que está como que largo Porque estaba hablando mucha tontería Con ustedes Pero... Oh my God Parezco literalmente una niña De un colegio Con este outfit Estos pantalones son los que se usaban En Venezuela en el colegio Y me tuve que poner estos zapatos Porque como me quedan grandes Porque son de Kim Que me los prestó Si me pongo los otros zapatos Arrastran demasiado Y no les quiero dañar el pantalón ¿Qué? Dice, you know, panty Mmmmm Esto es muy bueno No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Oh my God Amorcitos Acabamos de regresar De ir a ver La Valla Una experiencia muy linda Pero estoy cansadísima O sea Aparte de como que me golpeé la cabeza Hicimos el autobús Y me golpeé la cabeza con el autobús Y en serio Tengo un dolor de cabeza Pero bueno Siento que me salió un chichón O algo así en la cabeza Y ahorita fuimos Vimos la Valla Fuimos a comer Regresamos Y ahorita voy a hacer la maleta Porque nos vamos a la casa Ya hoy mismo Hoy mismo estamos de regresito a la casa Entonces pues Sí, me despido Gracias por acompañarnos en el vlog Los amo Buenas noches